Ven a pagar tu dulce mirar En este momento tenemos la presentación de Jaime Guevara quien va a acompañarnos en enlace a todas las personas desaparecidas durante el mes de junio Para nuestros y nuestras desaparecidos y desaparecidas Asómate mi querido, estábamos por cumplir Un poco más de latidos, un poco más de vivir Asómate, yo te busco de uno a otro canto Y no te encuentro en sepulcros, ni libre, ni en la prisión No acepto, querido, oírte llamar Desaparecido y debes llegar Asómate mi cariño, mi compañera y mujer Extraño tu desaliño, extraño tu amanecer Asómate, yo te busco de uno a otro canto Y no te encuentro en sepulcros, ni libre, ni en la prisión No acepto, querido, oírte llamar Desaparecido y debes llegar Asómate mi cariño, mi compañera y mujer Te extraño tu desaliño, extraño tu amanecer Asómate, yo te busco de uno a otro canto Y no te encuentro en sepulcros, ni libre, ni en la prisión No acepto la herida, oírte llamar Desaparecida y debes llegar Asómate, mi cat re Carrie Asómate, mi buen hijo Y no te encuentro en sus muros, ni libre ni en la prisión. No acepto, buen hijo, oírte llamar, desaparecido y debes llegar. Asómense mis amigos, aún les queremos ver, resistan aún heridos, resistan sin fallecer. Asómense les buscamos de uno a otro canto, pero libres no les hallamos, tampoco en una prisión. No acepto, queridos, oírles llamar, desaparecidos y deben llegar. No, no acepto, amigos, oírles llamar, desaparecidos y deben llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!